La ola de calor que se ha desatado en Nicaragua ya ha provocado algunas víctimas en algunas zonas donde la temperatura es bastante elevada. Por esa razón la institución de la Cruz Roja de la filial Masaya hace sus recomendaciones a la población para hacerle frente a este ambiente caluroso. La ingesta de agua, bastante la ingesta de agua, las personas que tienen problemas ya de corazón y les recomendaría que anden sus medicinas, se las tomen a tiempo las medicinas que le da el médico de cabecera. A la hora de la mayor afluencia de calor que es entre las 11 y las 3 de la tarde, resguardarse y no andar expuesto al sol y cubrirse con una gorra, con un sombrero para tener menos exposición en el sol. Y a los niños resguardarlos, si no es necesario que salgan, pues tenerlos en un área fresca para que no realmente no se vean afectados. Si en el caso se llegara a presentar una eventualidad, se recomienda llamar a la institución de la Cruz Roja para ser atendidos por profesionales en la materia. En este caso, pues le recomendaría que nos llame al 890-1415 o al 118 para llegar y lograr asistirlo en esa situación. Y ver si a la caída no se golpeó la cabeza, pues tratar de mejor no movernos para que no le ocasionemos mayor daño. El funcionario hizo énfasis a la población en usar ropa clara y fresca para no atraer los rayos del sol y de esta forma minimizar los efectos del calor. De igual forma, hizo un llamado a las instituciones privadas como públicas a cuidar de su personal. Traten de darle la mayor ventilación posible para que realmente el personal que está bajo su cargo sufra las menos consecuencias del encierro y de la aglomeración de personas. Esto fue un reporte desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua, Noela Milcar, Gallegos.